Ganar dinero en Internet es una opción cada vez más popular, pero es importante tener en cuenta que existen múltiples formas de hacerlo, cada una con sus ventajas, desafíos y requisitos. Aquí te dejo algunas ideas populares para ganar dinero en línea. 1. Freelancing. Trabajo independiente. Plataformas como Uporc, Freelancer, Fiverr y TopTal permiten ofrecer tus servicios en áreas como Diseño gráfico, Desarrollo web, Escritura y redacción, Traducción, Marketing digital, Gestión de redes sociales. Para empezar, debes crear un perfil que destaque tus habilidades y experiencias. 2. Vender productos en línea. Plataformas como eBay, Amazon, Mercado Libre o ETS y te permiten vender productos físicos o artesanales. Drops y Pink. Puedes vender productos sin necesidad de tener inventario, ya que se envían directamente desde el proveedor al cliente. Print on Demand. Crear diseños personalizados y venderlos en productos como camisetas, tazas, etc. 3. Marketing de afiliados. El marketing de afiliados consiste en promocionar productos o servicios de otras personas y ganar una comisión por cada venta generada a través de tu enlace de afiliado. Algunas plataformas populares para esto son Amazon Afiliados, Clickbank, Rakuten Marketing. Puedes promocionar estos productos a través de blogs, videos, redes sociales o incluso crear un sitio web especializado. 4. Crear un blog o canal de YouTube. Si tienes conocimientos en un tema específico o una habilidad interesante, puedes crear un blog o canal de YouTube y monetizarlo con publicidad, Google Adesense, patrocinios de marcas, venta de productos propios o merchandising, donaciones a través de plataformas como Patreon. 5. Cursos y tutoriales en línea. Si eres experto en algún tema, puedes crear y vender tus propios cursos en plataformas como Udemy, Tichaval, Skilsare, Podia. También puedes ofrecer tutorías personalizadas o enseñar a través de plataformas como Italki, para idiomas, o Superprof. 6. Encuestas y pruebas de productos. Participar en encuestas remuneradas o pruebas de productos es otra forma de ganar dinero. Algunas plataformas para esto son Sbag Books, Inbox Dojars, Toluna, Life Points. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los ingresos en estas plataformas suelen ser modestos. 7. Vender fotos o videos. Si eres fotógrafo o creador de contenido visual. Si eres fotógrafo o videógrafo, puedes vender tus imágenes o videos en bancos de imágenes como Sutterstock, Adobe Stock y Stock. Cada vez que alguien compre tu contenido, ganarás una comisión. 8. Desarrollo de aplicaciones o software. Si tienes habilidades en programación, puedes crear aplicaciones móviles o software y venderlos o monetizarlos a través de publicidad dentro de la app o compras integradas. 9. Inversiones en línea. Criptomonedas. Si tienes conocimiento sobre este mercado, puedes invertir en criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. 9. Tradin. Algunas personas ganan dinero operando en mercados de acciones o divisas a través de plataformas como Ettore o Gravel. Sin embargo, estas son formas de ganar dinero con mayor riesgo, por lo que es esencial educarse antes de comenzar. 10. Redes sociales. 10. Gestionar cuentas, marketing, contenido. Si tienes habilidad para crear contenido atractivo o gestionar redes sociales, puedes ofrecer servicios como Community Manager o crear contenido patrocinado para marcas. 11. Consejos adicionales. Ser paciente y persistente. 12. Ganar dinero en línea, especialmente al principio, puede requerir tiempo y esfuerzo. 13. Aprender continuamente. 14. El mundo digital cambia constantemente, así que es útil mantenerse actualizado con nuevas tendencias, herramientas y oportunidades. 15. Cuidado con las estafas. Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, es posible que lo sea. 16. Asegúrate de investigar las oportunidades y las plataformas antes de comprometerte. 16. Aprender continuo. 16. C dream. 20. C dream.